Pues amigos, vamos a hablar del libro de Alfredo Álvarez, aquí que me enfoquen, Austria, Imperio, Poder y Sociedad. Don Alfredo, Imperio, Poder y Sociedad, en aquella época, ¿qué fue la base de ese imperio? ¿A qué se tenía lealtad? ¿La gente a qué se unieron como una piña a ese imperio? Sí, bueno, lo primero, hay que plantearse, bueno, si se quiere, naturalmente, la siguiente pregunta, ¿cómo es posible que un imperio pueda durar más de dos siglos? Me limito a hablar en esta ocasión de la España de los Austrias, más de dos siglos en un planeta, en un planeta que se comunicaba a uña de caballo, insisto, por la fuerza de los brazos en las galeras o por el viento de los barcos. Naturalmente, que existiera un imperio biemisférico no se puede concebir si no existían unas virtudes que son inherentes a unos valores y esas virtudes considero que es la lealtad la fundamental, la lealtad a la dinastía de la casa de Austria y la lealtad a la dinastía en general y en concreto a cada rey que tuviera en efecto y luego la lealtad a la religión, a la religión y además concretamente a la religión católica, perdón. Y luego, a cambio, digamos, de este sistema de lealtad y virtud, pues había una posibilidad de movilidad social. La movilidad social, sin movilidad social una sociedad está llevada a los estallidos de violencia y al abandono de cualquier, en fin, de cualquier objetivo. Y entonces, es curioso como en aquella España de los siglos XVI y XVII y sobre todo en la corona de Castilla existía una relativa, pero muy importante, movilidad social, por ejemplo, por medio de los estudios jurídicos en las universidades, porque este imperio necesitaba jueces por todas partes, ¿verdad? Y aquellos tribunales eclesiásticos necesitaban derecho canónico por todas partes, ¿no? Entonces, el estudio de las leyes en las universidades y, por ejemplo, en Alcalá de Henares, pues fue fundamental para formar y luego también aquellos bachilleres que enseñaban a los hijos de los aristócratas y así sucesivamente. Digamos que el imperio español siempre lo han puesto, como que ha sido un imperio de Chichinago, pero lo que teníamos en ese imperio... Bueno, no siempre se ha puesto eso así. No, 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 digamos la leyenda negra. Bueno, ya, pero es que la leyenda negra no me interesa. Déjeme usted terminar. No, es que me he calentado, me he calentado. Si no me deja hacer la pregunta y está ya hablando, usted se pregunta y usted se responde. ¿Cómo hacemos la entrevista? Sí, sí, yo me la hago. O sea, el imperio español, digamos, que lo han puesto siempre como si nada, pero claro, tenía una administración, como usted ha dicho, de personas formadas, formadas, de secretarios, de funcionarios, brutal, que le diferenciaba muchísimo esa organización administrativa del resto de imperios. Cuéntame. Sí, sí, bueno, de todo esto se trata aquí, es decir, es ver cómo la soberanía que la detenta el rey se delega, el poder lo delega el rey en todo un sistema administrativo que va, por ejemplo, desde los consejos, poco más de doscientas y pico personas, eran doscientas y pico personas desde el Alcázar de Madrid gobernaban el imperio entero, que se dice pronto, claro, dos, por debajo en la corona de Castilla, pues existían los corregidores, cien corregidores, que eran los que gobernaban las grandes ciudades y sus demarcaciones más próximas, ¿no? Entonces, bueno, pues existía una pirámide de poder, una pirámide de poder fundamentada en la lealtad, como insisto en ello, fundamentada en el derecho, pero también a su vez fundamentada en, por ejemplo, los juicios de residencia, aquel que abandonaba un puesto político o un cargo político, se le hacía un juicio de residencia para ver en qué había consistido su gestión. Por ejemplo, a alguien que estuviera en América, en Indias, se le hacía un juicio, incluso se le condenaba si hubiera hecho una gestión negativa, ¿no? Sí, claro. ¿Hay algún ejemplo que podamos poner? Sí, y los, bueno, es que son bastantes, claro, o sea, no los vamos a poner aquí, pero sí que los hay. Y los corregidores en Castilla también, es decir, el corregidor, que era el presidente del ayuntamiento con administración de justicia en primera instancia, el siguiente corregidor le había... ¿Y a los virgües también? Sí, claro. A los virgües también. A todos, a todos, a todos. Luego, curiosamente, también, bueno, pues existió un mecanismo que era el de la venta de oficios, la venta de oficios, en fin, esto, ahí lo explico con más tranquilidad de la que se puede tener ahora, pero en Castilla, por ejemplo, nunca se vendieron oficios en los que hubiera aparejado la justicia, tal era el respeto que tenía aquella dinastía y aquella sociedad al ejercicio de la justicia, que nunca se vendieron oficios con justicia aparejada, pero sí que se vendían oficios, por ejemplo, contador de las galeras del rey. Pues tú llegabas y en vez de hacer unas oposiciones, comprabas el oficio, lo patrimonializabas y lo pasabas como herencia, en su caso, a tus descendientes, por ejemplo. En fin, es fascinante. Yo creo que es un sistema de gobierno. Bueno, lógicamente, tienen que leer el libro, porque está todo muy explicado. Quiero hacerle otra pregunta. Usted está hablando, los austrias tienen un gran imperio, que tienen que enfrentarse, digamos, a grandes peligros, sobre todo al infiel, que está amenazando Europa, que, bueno, Europa llega prácticamente hasta Viena, pero el infiel también está saqueando todo a las costas españolas, Levante, etc., y luego, lógicamente, a esa herejía. ¿Cómo el imperio español se enfrenta prácticamente al mundo conocido y encima con éxito? Es que es fascinante, ¿verdad? Es fascinante la capacidad que tuvieron aquellos castellanos de administrar el imperio, digamos que de hacer una bipolaridad de todo lo que hicieron. En el norte de África se presentan con presidios, fortalezas nada más, no entran en el territorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Indias se penetran en el territorio. En el Mediterráneo hay que defender contra el infiel, con grandes escuadras, como en el caso de la batalla de Lepanto, pongo por caso, pero a su vez también hay que mantener un sistema de avisos y de defensas en las costas peninsulares. Es decir, hay mar y tierra al mismo tiempo. Bueno, esto yo creo que es importante, ¿verdad? Y la maurofobia y la maurofilia estuvieron presentes durante todo el siglo XVI y XVII. Y la capacidad, insisto, de hacer frente por mar o por tierra, de ser ofensivo o defensivo, de penetrar o de solo fortificar. Y así sucesivamente son contrastes, bueno, lo explico todo en el libro este, son contrastes, pero claro, para que hubiera gentes en la mar, gentes en tierra, en África, en América, en el otro sitio, todo esto necesitaba de una población capaz y con ganas de hacerlo. Y de la estructura, claro. Claro, y toda esta estructura y todo esto es de lo que trata aquí. Y por último, y luego también una gran idea que se tuvo y que se desarrolló y que a lo mejor no nace, sino que se va haciendo conforme las necesidades lo van tal, que es hacer un imperio funcional. Todas las piezas del rompecabezas se ayudan unas a otras, ¿de acuerdo? Y si falla una pieza del rompecabezas, aquello se puede desmoronar, ¿no? Pero Indias trae plata, no toda la plata, por cierto, llegó a Europa, pero Italia es la fortaleza contra la invasión turca siempre esperada, pero a su vez Italia está protegida por los tercios que ven del otro. ¿De acuerdo? Entonces, está todo imbricado, eso es un imperio. Hay un equilibrio de poder. Un equilibrio por todas partes, sí, ciertamente. Usted habla también en el libro de la Inquisición. Sí. Esa Inquisición, que siempre se la ha puesto, bueno, si tenemos leyenda negra, es por la Inquisición. Incluso ha habido autores que hablaban de que la Inquisición había matado más de 100.000 personas, de que perseguía a los indios. Lógicamente todo es falso, porque si una cosa teñía la Inquisición es que todos los procedimientos los escribían. De hecho, la Inquisición inventó, digamos, el derecho a procesar y los juicios de la Inquisición y las mismas torturas de la Inquisición eran muchísimo más leves y había muchas más garantías jurídicas que el tema civil. Mucha gente pedía que la Inquisición les juzgara. Cuéntenos, cuéntenos, digamos, toda esta nebulosa que se ha creado sobre la Inquisición, que lógicamente no es cierta. Sí, alrededor de la Inquisición hay muchos tópicos que son muy difíciles y que son muy sencillos de comer y de digerir. El primero de ellos es que la Inquisición es una cosa medieval. No, no, la Inquisición papal es medieval, pero la Inquisición española es moderna. Nace en 1478, o sea, es de la época moderna, quiero decir. Nació en 1478 y murió esa Inquisición, bueno, agonizó antes y ya murió definitivamente en 1834. Bueno, había, desde luego, el funcionamiento de la Inquisición estaba sujeto a un derecho procesal, sin duda alguna. Sin embargo, a mí no me interesan las cazas de brujas, bueno, solo doy un dato, creo recordar que solo doy un dato basado en grandes investigadores que han trabajado sobre la Inquisición, no en sobre novelistas, ni tampoco en leyendas negras, ni estupideces por el estilo, sino se han hecho los recuentos de todos los procesos que existen de la Inquisición, uno a uno. Y esto está hecho por historiadores, concretamente por un historiador que se llama Jaime Contreras y un historiador danés que se llamaba Henningsen. La Inquisición procesó a 70.000 personas, a 70.000 personas, no son pocas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, aunque el periodo más duro e implacable de la Inquisición fue durante tiempos de los reyes católicos, sin embargo, el daño que hizo la Inquisición, que por eso lo incluyo en este libro sobre imperio, poder y sociedad, es el de que fue el instrumento que utilizaron los unos para paralizar la movilidad social de los otros. ¿De acuerdo? Es decir, si en toda la obra he estado mostrando cómo, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, el ejército, por ejemplo, la inmigración a América, cuento todo de la inmigración a América, todo lo que se quiera también. Todo esto generó una movilidad social y unas posibilidades de sobrevivir a aquella sociedad. Hubo, sin embargo, una institución que fue utilizada por unos para bloquear por medio de los estatutos de limpieza de sangre, por ejemplo, la movilidad social o el ascenso social de los otros. Y esa institución se llamó la Inquisición. Y ahí lo explico. La Inquisición persiguió por igual al arzobispo de Toledo, al arzobispo Carranza, como a un cuchillero que blasfemara echándose una partida de cartas en una plaza en Granada como cuento. De los 70.000 procesos, ¿cuántos terminaron, digamos, en muerte? Ah, en ejecuciones. No, muchos menos. Es muy difícil cuantificarlos. Hablan de 3.000 y la mitad en efigie, dicen. No, 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 eso no es verdad. ¿Son más? Sí, sí, sin duda. Sin duda, sí, sí. Solo en tiempos de los reyes católicos ya hubo bastantes más, sí, sí. No, no, la Inquisición es un instrumento implacable. Es implacable contra la herejía, la herejía de apostasía. La Inquisición nace para perseguir a los judíos, sobre todo a los judíos. A los falsos judíos. A los falsos judíos. Eso es, a los judíos que se han bautizado, que se han bautizado, ¿de acuerdo? Pero que siguen manteniendo la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Esto es apostasía. La Inquisición, por cierto, esta es otra de las grandes verdades que hay que tener en cuenta. La Inquisición no juzga a judíos. La Inquisición solo puede juzgar a bautizados. Esto es muy importante. Pero, sin embargo, sí que es muy interesante, haciendo una visión a largo plazo de la Inquisición, cómo va primero contra judeoconversos, ya cuando el problema judeoconverso está más o menos resuelto, entiéndaseme, entre comillas, pasa a perseguir luteranos, luego pasa a perseguir no sé qué. Es decir, la Inquisición a lo largo de tres o cuatro siglos va cambiando en función de las necesidades, incluso políticas. Pues amigos, aquí tenemos el libro, el libro de nuestro querido Alfredo Alvar. Austria, es imperio, poder y sociedad. Ahí lo tienen todos ustedes. No dejen de comprarlo, porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Don Alfredo Alvar, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Y feliz día del padre que soy. Bueno, muchas gracias. Gracias.